Déjame vivir tranquilo Déjame vivir en paz Tú, si ya de mí te has ido No debes volver jamás Déjame sufrir mi pena Sin que tú me oigas llorar Sé siquiera una vez buena Déjame solo en mi mal Camino viejo De donde nunca debí salir Ya habrás sabido Por todo el mundo Que fue de mí Acabaron con mi vida Entre la gloria y tu amor Ya ves que se pierde todo Por un capricho del corazón Si alguien escribió la historia De tu amor y de mi amor Ha de hablar de tu victoria Y ha de hablar de tu traición Ha de decir que eres linda Y ha de decir que eres cruel Ha de hablar de tu veneno Y ha de hablar de mi querer Camino viejo Camino viejo De donde nunca debí salir De donde nunca debí salir Te habrás sabido Por todo el mundo Que fue de mí Acabaron con mi vida Entre la gloria y tu amor Ya ves que se pierde todo Por un capricho Por un capricho Del corazón Camino viejo De mis amores Camino viejo 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 Camino viejo